Es muy importante creo el debate de hoy sobre este informe para luchar contra la deforestación mundial y le quiero dar la enhorabuena a mi compañera Adelara Burjar porque creo que ha hecho un excelente trabajo. Hemos aprobado en este Parlamento la emergencia climática, hemos aprobado también la ley climática para conseguir la neutralidad y creo que hoy es un paso más para convertir a esta institución en la más ecologista del mundo, al Parlamento Europeo, a una cámara a la vanguardia en la lucha contra los efectos del cambio climático. Señorías, se está diciendo esta tarde, pero ¿qué significan los bosques? Pues miren, los bosques son ecosistemas únicos que albergan 60.000 especies de árboles diferentes, el 80% de las especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de mamíferos en la Tierra. Son sumideros naturales de carbono de un valor incalculable en procesos naturales básicos como purificación del aire, de las aguas, la absorción del carbono o la regulación de las temperaturas. Estos son lo que significan los bosques. ¿Cómo los protegemos? Señor comisario, artículo 225 del Tratado de Funcionamiento. Va a haber, va a haber, está claro que va a haber una propuesta legislativa. Espero que nos la traiga pronto, dígaselo a la presidenta Úrsula von der Leyen. Tenemos que proteger a los ecosistemas forestales y no quiero que nos olvidemos tampoco de los ecosistemas naturales, de los humedales. Y, por cierto, tenemos que incluir capítulos sobre desarrollo sostenible vinculantes, vinculantes en los acuerdos de libre comercio como Averco Sur y cumpliendo así el Acuerdo de París, el programa de 2030 para desarrollo sostenible. Señora Burjar, le felicito por el párrafo 46 del informe. En fin, señorías, estamos en la sexta extinción masiva de especies. El holoceno se puede acabar en cualquier momento si seguimos así. Así que aprovechemos este impulso, el impulso de esta tarde y de este informe para proteger y preservar los ecosistemas, la biodiversidad y los bosques. Gracias. Gracias.